Ángel GM produce Vuelve One Chopin a la Liga Argentina Ya está cansado de jugar en Estados Unidos Por eso vuelve a la Liga Argentina Y se va a jugar a Colón En Boca Román no lo quería Y por eso se va a jugar a Colón Va a ser una dupla con el Pulga Y van a competir por la Libertadores Vuelve One Chopin a la Liga Argentina Colón hizo oficial su traspaso para el club Va a ser una dupla con el Pulga Román no lo quería en Boca Por eso se tuvo que ir a Colón Ahora en Colón One Chopin quiere ganar la Libertadores Con el Pulga One Chopin le dijo adiós a Estados Unidos Unidos Y One Chopin vuelve a la Liga Argentina Colón está rompiendo el mercado Primero el Pulga y ahora One Chopin Ávila Gracias hasta la próxima parodia de fútbol ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.